Un fraternal saludo a cada uno de ustedes deseándole bendiciones. Leo de 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo fue fortalecido al recordar que los patriarcas y profetas habían confiado en quien fue su sostén y consuelo, y por quien estaban dando la vida. De esos santos que a través de los siglos dieron testimonio de su fe, recibió la seguridad de que Dios es fiel. A sus compañeros de apostolado, que para predicar el Evangelio del Señor salieron a enfrentar el fanatismo religioso y las supersticiones paganas, la persecución y el desprecio. A esos hombres, que no le dieron valor a sus propias vidas, a fin de llevar en alto la gloria de la cruz, en medio del oscuro laberinto de la infidelidad, a esos hombres oyó dar testimonio acerca de Cristo, como Hijo de Dios y Salvador del mundo. Desde el tormento, la estaca, el calabozo, y desde los escondrijos y cavernas de la tierra, llegaba a sus oídos el clamor de triunfo de los mártires. Escuchó el testimonio de las almas fieles que, aunque desamparadas, afligidas y atormentadas, daban sin temor el solemne testimonio de su fe, diciendo, Todos ellos, al entregar así sus vidas por causa de su fe, declararon al mundo entero que aquel en quien habían confiado es capaz de salvar hasta lo sumo. Rescatado por el sacrificio del Señor, lavado de pecado por su sangre y revestido de su justicia, Pablo llevaba en sí mismo el testimonio de que su alma era preciosa a la vista de su Redentor. Su vida estaba oculta con Cristo en Dios, y él estaba convencido de que quien venció la muerte es poderoso para guardar cuanto se le confíe. Su mente se aferraba de la promesa del Salvador, yo le resucitaré en el día postrero. Sus pensamientos y esperanzas giraban en torno de la segunda venida de su Señor. Su último pensamiento se proyecta hacia adelante, para unirse con el primero que surgirá en su mente en el instante del gran despertar. Salir al encuentro del Autor de la Vida, que le dará la bienvenida para que participe del gozo eterno de los bienaventurados. Por siglos, su testimonio ha resonado triunfante. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día. ¿Y usted está peleando ahora la buena batalla de la fe, afirmándola en su vida? Deseo que el Señor le bendiga y le guíe a vivir en comunión con Él por la eternidad.